El Servicio de Ciudadanía e Inmigración explica quiénes serían los inmigrantes afectados por nueva medida de Trump. A lo largo de nuestra historia, los estadounidenses y los inmigrantes legales se han esforzado por seguir sus sueños y la oportunidad de esta gran nación. A medida que el presidente Trump cumpla con su promesa de defender el Estado de Derecho, esta administración promueve nuestra historia compartida y fomenta el valor fundamental necesario para hacer realidad el sueño americano. El director interino de USCIS informó cómo se definiría a los inmigrantes calificados como carga pública, es decir, los inmigrantes que serían afectados por la nueva medida de la administración anunciada este lunes. El gobierno del presidente Donald Trump presentó una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se han convertido en una carga pública para el país. A través de la ley de carga pública, la administración del presidente Trump está reforzando las ideas de autosuficiencia y responsabilidad personal, asegurando que los inmigrantes puedan mantenerse a sí mismos y tener éxitos aquí en Estados Unidos. Nuestra normativa generalmente evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública al venir a los Estados Unidos o quedarse aquí y obtener una green card. La carga pública ahora se define de una manera que garantiza que la ley se cumpla de manera significativa y que quienes estén sujetos a ella sean autosuficientes. Bajo esta nueva regla, un residente legal que vive en Estados Unidos será definido como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses, en un periodo de 36 meses. En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses, detalló el director interino de los servicios de ciudadanía e inmigración, mejor conocido como USCIS por sus siglas en inglés, que en Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca. Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos, entre otros. Con esta nueva norma, el gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las green card o de algunos visados. Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se ha convertido en una carga pública para la administración, es decir, si depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir y luego cancelar su estatus migratorio legal. De este modo, una persona poseedora de la tarjeta de residente permanente o de algún tipo de visado conseguido por la vía legal podría haber afectado su situación en el país en caso de no poder mantener su economía personal sin ayudas públicas. La nueva medida, no obstante, no afectará a los refugiados, asilados y víctimas de violencia doméstica y tráfico de personas que residen en Estados Unidos. De acuerdo con el gobierno, la regulación entrará en vigor a partir del próximo 15 de octubre. Se espera que la regulación anunciada enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses o incluso nunca producirse si la justicia estadounidense así lo considera.